Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Softly Radio. El día de hoy vamos a platicar bastante. Tenemos un invitado especial. El día de hoy nos acompaña Carlos Abelard. Carlos Abelard es biólogo, está estudiando gestión humana, está certificado como coach ontológico. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre infidelidad, sobre el tema de amantes. Y, pues, van a ir saliendo bastantes temas. Hola, Carlos. Hola, Itzel. ¿Cómo están? Hola, Eri. ¿Cómo estás? Hola, Itzel. Bonita noche. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, pues, como les decía, vamos a hablar sobre infidelidad. Aquí un tema importante del cual me gustaría comenzar es como el de definir primero que es infidelidad y de ahí partir y de ahí vamos desarrollando temas, ¿no? Y la infidelidad va a ser todo aquel acuerdo que se rompe mediante una pareja. Es decir, todo aquello que se rompió en una pareja que previamente fue acordado, ¿no? Y puede ir desde el tema de chatear con alguien, de filtrer con alguien, de seducir, de coquetear. Y eso se va a poner de acuerdo la pareja en que sí es infidelidad o que no, ¿no? Y partiendo de esto, pues, bueno, se van a desarrollar muchísimas cosas. Una de ellas, pues, es prácticamente la infidelidad es casi el 80% de las razones por las cuales las parejas suelen terminar y es mucho más común de lo que creemos. Aquí no sé si quienes me acompañan, ¿han sufrido algún tipo de infidelidad? ¿Quieren compartir? Bueno, yo en lo personal, tanto he sido el infiel como el engañado. Así que puedo hablar desde las dos experiencias sin ningún problema. A mí pregúntenme. Perfecto. ¿Tú, Itzel? Yo también, estoy igual. En las dos líneas, ¿no? En las dos líneas. Sí, me parece que es un tema que pudiera ser como un tanto juzgado, por así decir, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo. Porque, al final de cuentas, me parece que todos tenemos deseo, ¿no? ¿Sabes algo, Eric? Perdón que te interrumpa. Creo que más bien tiene que ver el tema del erotismo. Claro. En el libro de George Bataille, del erotismo, habla precisamente, pocos son los animales que se erotizan, entre ellos el ser humano. Se lo debemos gracias a nuestro cerebro neocórtex, ¿no? Donde nos armamos todas nuestras historias. Entonces, eso se lo debemos. Sí, exactamente. Me parece que, justo, una de las razones principales, esta parte erótica, es esta parte del líbido, es esta parte de placer. Y de ahí partimos hacia muchas otras cosas. Pero, pues bueno, vamos a empezar desde la postura de si yo soy el engañado, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien me engaña? Bueno, generalmente lo primero que sentimos, pues es una traición, ¿no? Una traición muy grande y una traición que es básicamente como una cubeta de agua fría, ¿no? Algo sucede. Y aquí uno de los teóricos más importantes que justamente habla mucho sobre el erotismo es Freud, que habla de que una de las cuestiones más importantes en el desarrollo humano es cuando una persona se da cuenta que es rechazada o que no la quieren. Es decir, que no eres el objeto de deseo. Y al no ser objeto de deseo, hay una traición y hay un dolor bastante fuerte. Aquí la cuestión sería, generalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos que lidiar con una infidelidad que nos hicieron a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Desde mi punto de vista es como, uno es este sentimiento de dolor, este sentimiento de tristeza, este sentimiento de que no me quieren, este sentimiento de que fuimos desplazados y hay una desvalorización casi inmediata, ¿no? A partir de que yo me entero que alguien más eligió el amor hacia otra persona y no hacia mí, es cuando va a venir hacia mí este truene emocional, esta ruptura, ¿no? En la cuestión personal de ustedes, ¿qué es lo primero que pasó por su mente o qué es lo primero que sintieron cuando se enteraron que fueron engañados? Michelle, pues sabemos la palabra. Ok, bueno, yo la primera vez que sentí, sí me sentí mal y obviamente a partir de ahí yo ya no creía en la persona y en mi caso yo no suelo ser una persona conflictiva y de reclamar o de estarle revisando el celular, no. Yo como que me silencié y lo que empecé a hacer fue engañarlo porque ya era así como, bueno, ya voy a empezar a andar con otra persona y si se da bien y si no. Como ya empezando a buscar a alguien, ¿no? Para dejar a esa persona. Y sí, hasta eso no fue, sí fue doloroso. Ya después empezamos a tener una relación tóxica, esta persona y yo, de que yo ya sabía que se iba a ir, ¿no? Y así estábamos y así estuvimos un rato hasta que ya definitivamente ya no funcionó. Ok, Carlos. Bueno, yo como persona que se entera que le han engañado, sí existe esa pérdida del valor por la otra persona y eso es donde empiezo yo a perder el interés, a perder el interés de buscar, ¿no? Y lo que ocurre es precisamente igual, muy parecido a lo que le sucedió a Itzel. Me retraigo un poco, pero lo que le hace diferente a lo que le sucedió a Itzel es de que yo suelo replantearme, replantearme, ¿no? El objeto de seguir o no en una relación así. Entonces, eso alimenta más mi desinterés y acabo yo por terminar la relación. Normalmente no digo, no hago... Bueno, la vez que me pasó no hago una drama ni tampoco me pongo a pelear ni a reclamar. Simplemente es, no vale la pena y ya, lo dejo ir. Claro, esto que dices es bien importante. Porque creo que la forma en la que podemos reaccionar sí puede ir como en dos cosas súper drásticas. Una, como suma violencia, ¿no? Una violencia excesiva, un enojo que pareciera ser como la principal forma de reacción en mucha gente porque, claro, es natural, ¿no? Y la otra es justamente esta parte de decir, ok, asumo que pasó, que perdí, que, ¿no? O sea, que hay algo más que yo no puedo hacer y dejas ir, ¿no? Y hay un tercer factor que se me hace también interesante como el tema de indecisión, ¿no? De saber si me quedo o si me voy o el qué hago, ¿no? Y en ese me quedo o me voy, generalmente hay una transgresión a la pareja, ¿no? Como me engañaste, voy a tratar de desquitarme, ¿no? O voy a castigarte porque me hiciste sentir algo, porque faltaste a tu valor, porque, este... Pues, bueno, toda la serie de cosas que conllevan, ¿no? Entre historia de la relación, entre temas de hijos, entre temas de ilusión, ¿no? Que muchas veces la ilusión es uno de los factores más importantes porque yo puedo tener una ilusión con mi pareja y, entonces, armo toda esta ilusión y el día que me lo quiebran o el día que se quiebra, todo eso se viene abajo. Entonces, voy a sentirme mal a partir de la ilusión que yo creé. Y eso es uno de los aspectos que más se trabaja en sesión. Es cómo, desde mí, me planteo que la ilusión que yo tenía ya no es viable. Y ya no es viable, por lo menos, no con esa persona y no en este momento. Y no es que no se vuelva a dar, pero en muchas ocasiones ya hay una madurez de las personas y, entonces, dicen, ya no me va a ser tan fácil como volver a enamorarme, perder tiempo como en todo el noviazgo y volver a reconstruir toda esta situación, ¿no? Porque también la gente, pues, sí se vuelve más madura, por así decirlo, en el sentido de que, pues, bueno, ya no tengo el tiempo, ¿no? Y no saben la cantidad de personas que conozco que ya ahorita tienen 38, 40 años que pasaron esta situación y dicen, es que ya ni siquiera sé. O sea, la ilusión que yo tenía de una familia bonita, de tener hijos, de eso se perdió, ¿no? Y al contrario, para quien ya tenía una familia y ya tiene hijos, el empezar otra nueva relación puede ser como un tanto desgastante, como un tanto desilusionador, por así decirlo. Y esta parte del enojo, de cómo reaccionamos a partir de, bueno, me quedo, pero entonces también te empiezo a engañar, me quedo, pero también empiezo como a castigarte para que sientas lo que siento, ¿no? Me quedo, pero entonces empiezo como a tener acciones para que valores lo que estabas perdiendo. No es más que una cuestión de ego, ¿no? Que es una cuestión de ego no trabajado en donde no quiero asumir que perdí y no quiero perder, y aparte de todo, no quiero que te vayas, ¿no? Claro. ¿Qué opinan de esto que les digo? Pues mira, mira, Erick, precisamente yo, cuando me invitaste a platicar aquí en este espacio, me puse a analizar precisamente, ¿no? ¿Qué es el tema de la infidelidad desde el lado del que es el engañado? Es un golpe al ego. Es un golpe al ego. Y obviamente, hace rato estabas comentando también qué tan desgastante puede ser para una persona volver a tener una relación y todo lo que puede implicar y que le pueda generar un agobio el tener que empezar, pues va en función de que se casa con una imagen, con una ilusión, como el objeto de su felicidad. Entonces, en el momento en el que tu objeto de tu felicidad es estar en pareja, con familia, y que alguien te lo rompa, es un golpe muy fuerte y volver a empezarlo se vuelve más pesado todavía, ¿no? Pero yo, desde mi experiencia, que he vivido las dos formas, creo que para mí ha sido fácil. De hecho, bueno, recién terminó una relación, me separé, estábamos viviendo juntos y no me costó trabajo tener que romper con esta dinámica porque ya éramos una familia, ¿no? Nos considerábamos una familia. Y no me generó ese trabajo precisamente porque no fue un golpe a mi ego, ¿no? Y, bueno, vaya, la situación por la que terminé no fue por una situación de infidelidad, pero esta parte que te decía, el agobio de terminar y volver a empezar va en función de que el objeto de tu felicidad no sea esa imagen de familia, esa ilusión, ¿no? Sino que se centre en ti, en cada uno y experimentar, experimentar la apertura, experimentar con una nueva persona, si simplemente se llega a ser amigo, si se llega a ser pareja, si se llega solo a ser novios, o si se llega solamente a ser una pareja sexual nada más, la oportunidad de experimentar eso nuevamente debe ser algo valioso, debe ser algo padre y no ser como un suplicio de decir, híjole, tengo que pasar todo esto para volver a llegar a tener esa imagen deseada de familia, ¿no? Como dices. Claro, creo que van justamente lo que dices es una cuestión de expectativa, ¿no? ¿Qué expectativa tengo yo del amor? ¿Qué expectativa tengo yo de la pareja? ¿Qué expectativa tengo yo de la vida? También de éxito, ¿no? Porque es bien sabido que muchas personas basan su éxito y no solo ahorita, sino ya también viene de generaciones atrás de que antes podías tener 25 años y si no te casabas, pues ya te quedaste, ¿no? Y entonces significaba éxito en el sentido de voy a tener una familia y voy a tener este, como toda la imagen está inculcada y que ahora yo diría, bueno, qué tanto el hecho de que suceda o de que me suceda, pues debería ser demasiado castigante para mí, ¿no? Es decir, de los temas o de la gente que yo conozco que ha sufrido este tema de infidelidad, es decir, yo debería sentirme mal, ¿no? O sea, yo debería sentirme menos, debería sentirme, este, no sé, que fallé, que es mi culpa, que, que algo no vi y no me hice cargo de eso, que, y creo que esta, esta duda la pueden tener muchas mujeres, sobre todo, en cuestión de que pareciera que en algo fallan y quitarles el chip es bien difícil, ¿no? Quitar, quitar este, este pensamiento de, es que yo no sé qué hice para merecer esto, pues es que no hiciste nada y no es que tuvieras que hacer algo, ¿no? O sea, no es como, ay, como fallaste, pues ya se te castiga y te engañas. No, claro que no, ¿no? Pero sí creo que, que, que hay, hay muchos factores. Uno es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las mujeres tienen este sexto, este sexto sentido de algo pasa con mi pareja y no es tan normal, ¿no? Lo pasa. De hecho, te das cuenta porque siempre hay algo, bueno, yo alguna vez le, leí algún, un libro que dice que la mujer es muy olfativa, ¿no? Eso obviamente ya lo leí después, pero cuando estaba en esa situación, yo lo olía diferente y este, e incluso sabía así, casi, casi lo besaba y sentía que sabía otro sabor, ¿no? Por eso, yo siempre he, he pensado que, o sea, si te das cuenta, que te hagas de la vista gorda es otra cosa, pero sí, sí, sí te das cuenta. Además, empieza, bueno, si son observadoras como yo, porque también, seguramente hay mujeres que no, o solitas se niegan, este, pones excusas, ¿no? Pero sí hay actitudes que cambian o palabras incluso que, que dices, ay, hay algo aquí que no me está checando, pero sí, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me entero, igual, no, es que yo era, bueno, yo sí era como muy callada en ese sentido y nunca le, nunca le reclamé y sí hubo un tiempo en que yo sentía que necesitaba reclamarle, pero bueno, ya, ya después, este, lo fui sanando y, pero sí hay un, hay un sentimiento, como dice Eric, de por qué fallé o qué, y comentarios, incluso de las amigas, yo recuerdo mucho a una amiga que me decía, es que quizás no fuiste buena en la cama, ¿no? en comentarios, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, este, como mujer, también nos llenan de prejuicios, quizás. Sí, como, como si las mujeres tuvieran que ser como unas buenas musas, como, como, como esta cuestión de, de, tienes que ser buena en la cama, tienes que ser buena cocinando, tienes que ser buena mujer, tienes que ser buena mamá, tienes que ser, o sea, y, y, y no nos damos cuenta en qué forma también a los hombres se les da el mensaje de, de que la mujer te tiene que llenar, ¿no? Y, y que, y que creo que sí está empezando a haber un cambio en esta, en esta generación en donde las mujeres ya no les está importando y eso me parece bueno, porque entonces ya la mujer puede decir, a ver, si no me da lo que necesito, o si, o si no pones igual que yo, o si no estamos como en la misma línea, no funcionamos y eso hace que los hombres puedan sentir más timidez, es decir, pareciera que los hombres pierden fuerza cuando en realidad no debería suceder eso, es decir, yo puedo agradecer mejor que una mujer pueda ser tan mujer que tenga que dejar de hacerse cargo de mí o de un hombre, porque eso quiere decir que es una mujer en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque así yo ya no estoy utilizando a la mujer, sino más bien estoy teniendo una mujer, ¿sí me explico? Sí, mira, desde lo que tú mencionabas ahorita al principio, de las mujeres se preguntan qué fue lo que pasó, qué fue lo que, en qué fallé, pero sucede también en los hombres, y existe esa sensación de haber fallado también, digo, yo como persona engañada también, es la primera reacción, definitivamente es parte del proceso de este golpe al ego del que yo hago referencia también, y creo que nada más es como que un consejo en base a mi experiencia, es dejar que pase este proceso, no quedarnos ahí, este paso del proceso, dejar que pase, normalmente si nos clavamos en esta parte, como menciona Serik, por un lado en los en los dogmas con los que nos crean, ¿no? en los preceptos con los que nos crean, nos crean, perdón, y que decir una mujer tiene que ser así, así, y un hombre también tiene que ser así, 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 se vale sentirse vulnerable en este proceso de ser engañado, pero hay que trascenderlo, hay que trascenderlo, porque si nos quedamos, ahí es a donde ocurre esa sensación de haber fallado, y puede dar como consecuencia una situación reactiva de decir, yo no necesito de nadie, en realidad nadie necesitamos de nadie, pero el estar pregonándolo para mí proyecta una cuestión reactiva de lo que en un principio sí les lastimó. Claro, esto de se vale sentirse vulnerable, me parece uno de los puntos más importantes a tratar en este sentido de cuando fuimos engañados, porque muchas veces justamente el proceso para salir de ahí es asumirlo, ¿no? Es asumir que posiblemente aún con todo lo que yo daba no era suficiente, y no es que no fuera suficiente para la otra persona, sino simplemente no era suficiente porque la otra persona no necesitaba eso, y salir de ese salir de ese canal es difícil, porque a pesar de que yo pueda dar todo lo que pueda dar, la persona no necesita eso, necesita otra cosa, ¿no? Y entonces aquí viene toda una gama de cosas, entre ellas las eróticas, las sexuales, en donde puede venir una disminución, ¿no? Me puedo sentir menos sexualmente como hombre o como mujer o con menos capacidad o con menos, este, mi imagen se va a ver afectada, mi capacidad de dar erotismo a otro, posiblemente también se ve afectada, ¿no? Mi percepción, mi auto-evaluación, mi, este, eh, mi, mi esencia se va a sentir debilitada, y muchas veces parte del proceso que necesitamos es intentar, intentar, intentar que funcione hasta que nos damos cuenta que definitivamente no funciona, y no digo que está mal, hay gente que necesita este proceso y está bien, es decir, hasta que llega la persona y dice, ya viví tantas veces esto, ya no me gusta vivirlo, y ya desde, desde esta parte ya sanada, en donde se dan cuenta que ahí no les pueden dar lo que necesitan, es como ya pueden salirse, ¿no? y quiero de una vez abordar este tema, muchas veces, eh, una de las, de las líneas con las que trabajo, que habla de, de los sistemas familiares, dice que siempre que viene un tercero, siempre que viene un amante, es porque algo falta en la pareja, y algo falta en la pareja en muchos sentidos, eh, no puede ser, o sea, no me quiero cerrar como algo, pero muchas veces si la pareja, desde que son novios, van creciendo, este, se van a vivir juntos, a lo mejor tienen hijos, si en algún punto se detienen y dejan de atender algún factor entre ellos, muchas veces un tercero puede venir a cumplir esa función, es decir, de lo que yo he oído mucho, es como, es que mi pareja ya no me veía, es que aunque mi pareja, yo estaba conmigo, con ella, pues ya no lo sentía, es que independientemente de eso, quería emoción, y puedo amar a mi pareja y puedo querer estar con ella y todo, pues sí, pero quería emoción, ¿no? Y quería sentir como, pues no, no es porque no me quiera mi pareja, o sea, y no es porque tampoco la necesite ni nada, pero quería emoción, y solamente quería probar, y entonces muchas veces ese tipo de cosas hacen que se generalice sea que no me quería, o no me quiso, ¿no? Cuando al final de cuentas la pareja dice, no, sí te quiero, pero quería probar, ¿no? Y entonces no sé qué tan malo sea de repente que la gente, que las parejas puedan probar, o permitirse probar, y si se pudiera, ¿bajo qué términos se podría probar? ¿No? Mira, este, hay algo que quería comentar un poquito más atrás de lo que estabas diciendo, parte de, de, de lo que yo recomendaría en base a mi experiencia es que una vez que te, que te enteras de que eres engañado y recibes este golpe, primero debe uno hacerse responsable de lo que a partir de ese momento uno haga, porque sucede mucho de que, eh, se quedan callados y, y empiezan a operar de una manera así como reactiva de, te voy a meter el, 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 y te voy a empezar a, a hacer como manera de castigarlo como en un momento dijiste, y de repente llega un momento en que truena esto y, y explota a esta persona y acaba diciendo es que por tu culpa, por tu culpa, no, no es culpa, en realidad no es su culpa, es un golpe al ego y entonces así es como se canaliza y, y por eso es de que diría yo que, que desde ese momento en el que uno se, se tenga, tenga conocimiento de que ha sido engañado, hacerse responsable de lo que haga uno a partir de ese momento, qué decisión vayas a tomar, si vas a seguir, vas a seguir intentándolo, vas a seguir para estar, eh, este, saboteándolo, o saboteando la relación como castigo, hay que, hay que hacerse responsable de eso desde, desde el primer momento en que uno decide qué hacer después de enterarse del engaño. y bueno, y la otra, eh, que era lo que comentabas, eh, acerca de, me clavé mucho en esto, ahorita en esto, de ahorita lo que estabas, lo que iba, lo que abriste a la conversación en esta última parte. cuando llega un tercer elemento a cubrir una necesidad. Ah, pues, eh, sí, 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 como dices, es un tema de, de, de emoción, porque yo así lo he llegado a sentir, eh, este, y, y hay que saber definir primero qué es lo que se quiere, porque muchas veces en un triángulo amoroso, yo lo he visto, y también me ha tocado vivirlo, en que, primero empieza como un impulso, un impulso, eh, de sentir, una emoción, de sentirse erotizado, eh, de validarse incluso, eh, y que de repente se empiezan a cargar los sentimientos hacia esa persona cuando en realidad no era. Primero uno tiene que tener bien claro bajo qué términos va a llevar a cabo esa infidelidad y mantenerlo, o sea, a estar consciente y respetarlo. Y por el otro lado, eh, precisamente se tiene que ser claro si es que se llega a un acuerdo para entender hasta dónde se puede permitir una infidelidad. Y tiene que ser acuerdo de los dos, porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo, porque para mí, el, que una persona, que mi pareja estuviera conversando por WhatsApp con un, con otra persona, este, que es su amigo, a mí no me genera problema, ¿no? Cuando en alguna relación tan solo el hecho de que yo hiciera eso fuera objeto de llamarlo infidelidad. Claro. Sí, esto es, esto es bien importante. Eh, mencionabas algo, eh, como, relacionado como a saber las reglas del juego, ¿no? Y yo diría, bueno, si, si vas a engañar, justo, ¿no? Hacerte responsable como, eh, de qué es lo que quieres, ¿no? Es decir, vas a engañar, bueno, ¿qué quieres? Si es una, si es un aspecto sexual, si es empezar otra relación de pareja, si es como tener esta doble, este, relación, ¿no? Y, y, y tener como muy consciente que si la otra pareja, que si la otra persona, que es tu pareja, no lo sabe, pues, el tipo de persona que eres, ¿no? Y no estoy diciendo que, que precisamente sea algo descabellado, pero sí asumir que una parte de ti sí está siendo desleal, ¿no? O que una parte de ti sí está siendo, este, manipuladora, porque al momento de no poderlo decir a tu pareja, claro que ya estás manipulando las cosas, ¿no? Y no tiene que ser objeto de justificación, es decir, es que faltaba algo y es que era, eh, justificar bajo una carencia el ser, el ser infiel. Yo en un momento lo hice y me doy cuenta que no era, no es algo válido, no es algo válido porque, ah, se, se puede decir, se puede decir y se vale decirse, si es que existe un nivel de confianza fuerte y no decir es que, este, te voy a engañar porque me hace falta esto, no, pero se vale decir, oye, ya no me siento así, ya no encuentro esa emoción, ya no encuentro ese impulso arrebatado de, de tener sexo contigo, por ejemplo, este, ya no lo encuentro, ¿no? Y entonces poner atención y, y, y no justificar, es que no me dabas esa atención o no me provocabas, en ese momento, cuando, cuando uno puede decir que no me dabas, que no me diste, que no hiciste, que, uno se está poniendo como víctima, ¿no? Y entonces, desde la víctima agredo y desde la víctima puedo, puedo decir las cosas como para que te caigan a ti, ¿no? Es decir, te aviento la responsabilidad de lo que yo hago y, y justo, me parece que no es, o sea, no es válido, no es honesto, desde mi punto de vista, sí creo que, que es tan complejo esta, esta cuestión de, de la infidelidad y del amante, porque, eh, muchas veces tratamos a la pareja como una cuestión de, una extensión de uno y entonces al ser una extensión de uno y si yo, yo tuviera un amante, si yo tuviera alguien más, el hecho de tener energía para dos personas conlleva que yo me quede sin energía, ¿a qué me refiero? Eh, ya la energía que tú desgastas con tu pareja, eh, ya es un desgaste energético para el cuerpo y estando otra persona más es un desgaste aún mayor. Aquí el tema es que a mí me parece que a veces podemos estar jugando a ver de dónde podemos cachar más, eh, este amor, este, este interés, esta sexualidad, esto, no sé cómo llamarlo. Sería como admiración, ¿no crees? Claro. Mucho en, el extensionismo como un, como un coto de poder, como un coto de sentirse con más valor, ¿no? es dominar, ¿no? ¿Cómo? Sería siendo dominar al otro, de alguna manera. Yo lo consideraría un poquito más como, como tema de sentirse validado, de sentirse suficientemente hombre, suficientemente mujer, para decir, yo todavía las puedo. Ok, sí, sí entiendo. Sí, sí. Mira, te voy a platicar desde mi punto de vista, porque, porque sí, o sea, sí entiendo que puede haber hombres que pueden decir todavía puedo, ¿no? Porque, claro, o sea, al final de cuentas lo que se nutre y volvemos a hablar del ego es justamente lo que se nutre es el ego y el sentirme deseado, ¿no? Aquí el tema es si yo me llevo a más y me llevo a tener relaciones con otra persona, me llevo a besar a otra persona, me llevo a coquetear con otra persona, a salir. Eso hace que, entonces, ya no solamente es esta cuestión de ser visto, sino es ahora quiero darme el placer y entonces a pesar de lo que pueda destruir voy a vivir ese placer, ¿no? Y hay un juego ahí medio medio border, medio medio de llegar al límite de las cosas para tener lo que quiero, ¿no? No sé si a la gente le pasa, pero si después de una infidelidad, o sea, después de que hay una infidelidad generalmente se siente culpa, se siente angustia, se siente pena, se siente vergüenza, se siente como por lo menos la gente que tiene más corazón por así decirlo, más sentimiento, puede sentir como esta falta de no sé, como de fuerza con la misma pareja, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé cuál es la frase, pero sí, después de que una persona tiene tiene este tema de ser infiel cuando regresa con su pareja puede regresar desvalidado. Volgarmente se le llama cruda moral. Algo así, sí, exactamente, o sea. claro, digo, sí, la he experimentado y si me pongo a pensar, yo ahorita de entrada podría decirte, podría, podría, sí, me atrevería a decirte que es el resultado precisamente de no hacer conciencia. durante la tarde estuve pensando acerca de este tema de la infidelidad y me doy cuenta que es una condición que sucede, no es mala ni buena, es una condición que sucede bajo diversas circunstancias, descargar un impulso sexual, descargar el rotismo, lo que sea, es una condición en la que todo como ser humano puede estar proclive. Aquí la cuestión es cuando cuando la la emoción ciega en la conciencia de las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Y cuando ciega ese, cuando esa emoción nos ciega y nos dejamos llevar por el impulso y nos damos cuenta todo el, todo lo que uno se alcanza a llevar entre las patas, ahí es a donde nos llega la cruda moral, ¿no? Entonces, este, sin embargo, cuando dices lo voy a hacer y estoy consciente que puede ser esto, 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 pues a lo mejor de entrada sí te llega, híjole, no es, ya sabía que iba a llegar pero no esperaba que llegara, ¿no? Sabía que iba a llegar pero no esperaba que llegara, pum, ching, ya llegó, híjole, sí, ¿sabes qué? Me apena, pero sí, ¿no? Y entonces ahí es a donde esa cruda moral sí se puede evitar pero ya con una conciencia y yo creo que ya cuando se tiene esa conciencia incluso, puede incluso evitar esa infidelidad para decir, para decir, ¿sabes qué? No, no lo vale, no lo vale. Exactamente, y eso es lo que uno esperaría que la gente hiciera, ¿no? Pero creo que es difícil. Bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo igual más que cruda moral me sentía sola, me seguía sintiendo sola pero también aquí yo me cuestiono, digo, mis infidelidades fueron en la adolescencia, no sé si se viva igual, ahorita no estoy casada, no tengo hijos, entonces no sé, por ejemplo, cómo lo experimente una mujer casada, ¿no? ahí yo creo que es, hay más, no sé, más drama al final del día. Sí, claro, puede ser una cuestión más fuerte porque al final de cuentas si es una mujer casada, ya con hijos, ya con una familia formada, por supuesto que la expectativa es como el y vivimos felices por siempre, ¿no? o sea, siempre como pareja, siempre dos, siempre, y claro que que decir y hablar de esa ilusión que hablaba hace un rato, cuando se rompe esta ilusión, todo eso se viene abajo y tiene que haber una reconstrucción de mi realidad, de quién es la otra persona, de cómo quedo yo, ¿no? En qué situación quedo, en qué aspectos puedo hacer o no hacer y pero también no quiero como tratar de satanizar como el tema de la infidelidad porque creo como bien lo decías, Carlos, las especies van a tener siempre deseo, o sea, somos seres sexuales, o sea, tenemos genitales y entonces todo el tiempo estamos produciendo hormona y todo el tiempo estamos generando y por supuesto que va a haber ciclos de mayor deseo sexual, de mayor líbido y entonces el tema es qué tanto yo puedo controlar o mediar mi deseo, ¿no? Entonces, desde mí qué tanto sí me puedo llevar a lo que deseo o qué tanto no poniendo en la balanza la pareja, ¿no? Y alguien más que pueda presentarse, ¿no? Y aquí quisiera hacer una pregunta que ya tenía planteada, ¿bajo qué esquema sí serían infieles? O sea, ¿cuáles son las dos, tres características que tendrían que decir con esto sí ser infiel? Cuando te refieres a características, a características con la persona con la que sería infiel o las circunstancias en las que estaría viviendo para ser infiel. Las dos, o sea, te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que posiblemente pueda decir puedo ser infiel si es una persona que me gustó desde hace mucho tiempo, que solamente sea una ocasión y que no tenga riesgo de que alguien se entere, ¿no? por ejemplo. Ah, ya, yo te entendí, yo te entendí. ¿Cuáles son las características que ustedes pondrían para decir, ok, solamente bajo este esquema sí lo puedo hacer? ¿Echel? Híjole, es que no sé, por ejemplo, yo, sí, lo que dice Eric, ¿no? de repente se te antoje el amiguito, ¿no? porque es el amigo, pero, hasta me hiciste pasar saliva, este, no, yo sí no sabría porque sí hay, sí, o sea, como ser humano sí hay momentos que me gusta la persona y que digo, ay, sí, pero a la mera ahora yo sí soy media, este, que corro, ¿no? Así ya cuando veo que se me viene encima es así, no, espérate. Y eso es un factor importante también, ¿eh? O sea, que tú puedas decir, un factor es que a lo mejor yo quiera, pero si a la hora de la hora yo digo que no es no. Exacto. O sea, ya me di cuenta que no puedo y no puedo, y ya. O también, a mí se me ha pasado que amigos son insistentes, ¿no? Y es así como, ya, espérate, ya, ya. Y, y si de repente digo, ay, si le sigo para que ya se quede en paz, ¿no? Ah, perdón, pero, no puedo juzgar, pero yo creo que no es, no voy a hacer una onda, ¿eh? No, no creo que es otra de que, bueno, yo no te la compro. Porque aparte no sé qué, sería como, no sé, una vez que ría más. Yo, bueno, también creo que ha de ser el grado que estés tan enamorado de tu pareja quizás. Porque, bueno, con las amigas he visto que sí, las mujeres sí interviene más el sentimiento. Es raro aquella que es así como va, el acostón, ¿no? Pero por lo general veo que siempre hay, se termina enamorando más la mujer o, ahora, o el que se enamora se pierde, ¿no? Si es que se empieza a dar una infidelidad en donde supuestamente solo se buscan por el sexo, ¿no? Ok. Sí. Escúchate, escúchate. Pero, pues sí, no, ahora sí que yo todavía no, no he experimentado. Ok. Tú, Carlos. Yo, ¿bajo qué características sí sería infiel? Número uno, tendría que ser una persona conocida o poco conocida, no desconocida. Que me, que hubiera ese, ese, ese deseo mutuo y esa conciencia mutua de decir, ok, va a ser esto, va a ser una costón y nada más. Ni yo voy a generarte problemas, ni tú, ni yo voy a buscar generarte problemas, ni tú me vas a generar problemas y, y que fuera precisamente un objeto de alto deseo, de alto erotismo. Bajo esas circunstancias, sí, sí sería infiel. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita, perdón que te interrumpa, Erick, pero me llamó mucho la atención eso que, que, que estaba, que estaba mencionando Itzel sobre, este, ay, se me acaba de ir la idea, perdón, se me acaba de ir. ¿Y el sentimiento? Ah, lo del sentimiento, sí, claro. Eh, ¿sí fue lo del sentimiento? Sí, bueno, yo supongo que sí. ¿Qué fue lo último que estabas mencionando? Pues, eh, ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, que la mujer, ya, 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 ya te, que, que sí, que la mujer mete más sentimientos, desde mi perspectiva, yo podría decir que la mujer mete más, le piensa más, usa más, eh, el pensamiento que la emoción y el hombre usa más la emoción que el pensamiento, tiende a ser así, ¿no? y por eso es que diga, la mujer se enamora más, no es que se enamore más, es que se enamora, ya bajo, yo, bueno, lo que yo veo, que se enamora, ya bajo vieja, bajo ciertas circunstancias, bien, bien analizadas, ¿no? Y por eso es de que el rompimiento le duele más, porque dice, lo revisé, lo chequeé, hice double check de que no fuera, este, algo por impulso y aún así fue esto, y para un hombre no, para un hombre, es fácil meter la emoción y que la emoción no ciegue, como en algún momento te lo dije hace rato, que la emoción no ciegue y que con esa misma impulsividad se desaparezca esa emoción, porque las emociones así se quitan y se ponen, pero los sentimientos, ¿no? porque ya entra el tema de lo que es tu estructura mental, de la estructura mental de cada uno, ¿no? y que algo nos rompa la estructura está muy cañón, es un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, claro, y creo que también en esta línea, creo que siempre es bueno como que las parejas se estén como actualizando como en ese sentido, aquí quiero hablar un poquito como del tema swingers, porque cada vez hay más personas swingers, más parejas, y que... Pasa la lista, Eric. Pero sí, ya hay una tendencia más abierta en esta cuestión swinger, es decir, que ya las parejas pueden decir, ojo, no estoy diciendo que es mejor o que es peor, pero parejas o mayor cantidad de parejas pueden decir, oye, y si experimentamos con algo más, con alguien más, ¿no? Y entonces se puede llevar a tener experiencia donde ya sea uno o los dos tienen una experiencia, pero son claros en decir, ok, va a pasar una vez y listo, y pasa una vez, y se les quita como el deseo, las ganas o algo y listo. Y que eso ha ayudado, o por lo menos yo con quien lo vi, ayudó mucho a que la pareja pudiera mantenerse mantenerse como bien estable, es decir, a final de cuentas los dos reconocieron que había un deseo, los dos se dieron el permiso a algo más y los dos quedaron claros en que ese hecho no iba a hacer que dejaran de amarse y que ese hecho no iba a hacer que su familia se tuviera que romper, porque a final de cuentas los dos estaban de acuerdo. y eso me pareció maravilloso. Ojo, sé que no es como para todos y que no está dentro del concepto de todos, pero sí se me hace interesante hablar de esto porque a final de cuentas fue una solución que se dio en ellos como una parte de placer, de deseo. y ahora por otro lado, como en el tema de cuando o bajo qué circunstancias ser infiel, creo que tanto la misma responsabilidad que debe tener a quien le fueron infiel como el que es, ¿no? Algo que ya decías Carlos, pero que pues me debo asumir, o sea, si yo lo hago, pues debo asumir totalmente el precio de lo que puede pasar, ¿no? Ya sea que lo diga, que no lo diga, que lo ideal sería decir, ¿no? Como, oye, tengo deseo por alguien más, ¿no? Que muchas veces justo no se puede decir porque pues está de por medio muchos otros temas, ¿no? Que la pareja se pueda sentir mal, que la pareja se pueda sentir culpable, que, o, no sé, como el tema del amor, ¿no? Este, y que, y que se ha visto que, que muchas parejas, que en otros países, por supuesto, no tanto en México, que pueden decir, ok, necesitas como alguien más, está bien, haz lo que tengas que hacer y vienes, y, pero si vienes, estás como, eh, de acuerdo en que si estás es por amor y no por una, no por llenar un vacío, no por culpa, ¿sí, si me explico? Es como, si vas, estás con alguien más, está bien, cuando regreses, si quieres estar, está bien, pero si estás, estás por amor. Claro, mira, eh, desde esto que estás, que estás comentando, Eric, eh, primero, para poder llegar a acuerdos, eh, desde lo que comentabas ahorita del tema swinger, eh, o del tema de, de, de expresar ese, ese deseo, eh, por otra persona, ya sea a nivel solamente de coqueteo sexual o bajo nivel que sea, expresarlo a la pareja, para que esto no se, no se vaya hacia el, a un lado negativo, necesitaría ver un nivel de conciencia y un nivel de entendimiento muy bueno y del mismo nivel para los dos, y eso, pues, sería lo ideal, ¿no? Este, y la otra, esto que comentas de decir, el acuerdo de, decir, ok, si tú te quieres dar ese gusto, hazlo, y regresas, y estás aquí, y es, pero estás, por amor y con el entendimiento que es solamente amor y no culpa, es algo que, pues, se oye muy bien, eh, pero bueno, ahorita, todavía me gustaría, es algo que me gustaría entender, ¿sabes? Porque creo que, eh, a muchas parejas y principalmente en Latinoamérica, que somos muy, muy, este, muy, muy abiertos en el tema sexual, nos haría mucha falta, porque choca con el paradigma de la familia y la pareja y la monogamia total. claro, y esto que dices, por supuesto, tiene una connotación muy fuerte, porque, inclusive en alguna pareja que me tocó atender en algún momento, este, fue como, sí, yo sí dejo que él pueda tener algo más, pero no me quiero enterar, y entonces, ahí viene otro tema, ¿no? O sea, que tanto, es como el, evito tocar el tema para no confrontarme a eso, o decir, pues es su cuerpo, es su decisión, no tengo exclusividad sexual, ¿no? De esa forma yo sé que si está conmigo es por amor y está bien, ¿no? O sea, está bien mientras que quiera estar conmigo, si en algún momento decide que no quiere estar conmigo, está bien, sé que a final de cuentas se acabó el amor y no fue una cuestión sexual, ¿no? Que hay mucho, mucho tema de dónde rascar en ese sentido, a lo que me gustaría llegar, o sea, como para poner énfasis, es qué tanto nos castigamos desde el amor por una cuestión de deseo, ¿no? Qué tanto yo puedo castigar a mi pareja porque pueda desear a alguien más, porque tenga en el celular este, fotos, ¿no? De mujeres o que siga en el Instagram a muchísimas mujeres y que esté viendo pompas y que esté, este... O páginas de pies, ahorita que está muy de moda. ¿En serio? Sí, Es otro tema. Claro. Sí, objetos que erotizan, ¿no? Objetos de erotismo. Ajá. Y que eso puede llevar a que mientras... Es que quiero quedar como lo bastante claro, estoy buscando las palabras adecuadas. Si una mujer ejerce o un hombre ejerce presión para que tu pareja no te levanten los celos que te levanta, en ese momento me parece que es un foco rojo para trabajar y quedar claros como en temas de infidelidad. No, es decir, ¿qué me mueve que sigas a una mujer? ¿Qué me mueve que sigas a un chico? ¿Qué me mueve que le hayas dado me encorazona a la amiga, al amigo, a la foto que viste, este... ¿no? ¿Qué me mueve que con tus amigas se estén mandando este... de hombres en tanga, ¿no? ¿Qué me mueve que entre hombres, o sea, si yo veo que a mi novio se están mandando fotos de mujeres, ¿qué tanto me mueve y eso hace que mi inseguridad se mueva, ¿no? Entonces, en ese sentido también me gustaría como que pudiéramos, o sea, la gente que nos está escuchando en este momento, que pudiéramos establecer como un tipo de comunicación en que si se vale y que no se vale, ¿no? O sea, si te dejo ver como a otras mujeres y reconozco que puedes tener un erotismo hacia alguien más y eso no implica que no me ames, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto sí se puede enfrentar eso? ¿Qué tanto? No estoy diciendo que está bien o que está mal, a final de cuentas cada pareja va a decidir qué se vale y qué no se vale, ¿no? Pero sí, sí me gustaría como, pues, ponerlo como en la mesa, ¿no? El tema de coquetear se vale, no se vale, hasta dónde te puedes llevar, ¿no? El tema de, no sé, de querer como buscar a alguien más, ¿no? Y va a pasar muchas veces que hay algunos hombres que pueden buscar a otra mujer y entonces la mujer se da cuenta que tiene pareja y le mandan las conversaciones y le mandan como todo y al final de cuentas se vuelve un caos en él y al final no pueden ni siquiera cumplir el objetivo, ¿no? Sí, claro, claro. Pues, bajo la pregunta que decías que qué me mueve, qué me mueve, qué tanto podría impactar que la pareja tenga imágenes o tenga o tenga conversaciones o tenga contacto con otras personas hasta dónde alimenta nuestra inseguridad. Pues bueno, yo te puedo decir que desde mí sí, sí impacta como en un primer, como primera respuesta, ¿no? Sin embargo, me siento afortunado de poder poner a trabajar la razón, poder trabajar la conciencia, ¿no? Y de ser analítico y ser recíproco, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo platicar esta relación de la que recién me separé, fue, yo te puedo decir que fue la primera relación a la que le fui fiel de principio a fin y me siento muy contento de ello, me siento muy, muy realizado por ello, ¿no? Entonces, a pesar de que ella tiene amistades hombres y yo tengo amistades mujeres, a lo mejor de entrada los dos nos generaba cierto celo, pero había un momento en el que lo expresábamos y dábamos la apertura de hacer esa, esa, esa conversación, ¿no? Entonces, ahí es a donde el tema de la infidelidad era más claro y decir, había un compromiso, se generaba ese compromiso mutuo de decir, ok, no por el hecho de que veas una foto, un video de alguien exuberante o de un hombre, este, un Adonis, este, sea un tema de infidelidad, ¿no? Y entonces reforzaba a mí, eso es lo que pasaba en esta relación, reforzaba ese compromiso, ¿no? Y yo no me sentía motivado a buscar una mujer o alguien con quien generar esa descarga sexual, todo se vertía ahí y este, creo que es importante dar paso a que ese análisis no se quede en el ego, ¿no? Que esa situación no se quede en el ego, sino pasarlo a la parte más consciente y tener la capacidad de expresarlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay algo que me gustó mucho de lo que dijiste y que en términos como generales quiero resumirlo así, es decir, que en esa relación estaba satisfecho, ¿no? Independientemente de que de que de que el erotismo estuviera y demás, a final de cuentas tu intención no era buscar otra mujer o el erotismo o el placer porque estaba satisfecho y me parece que mucho, mucho, mucho de lo que es infidelidad y la cuestión de amantes es por eso, ¿por qué? Porque no decidimos trabajar los temas que tenemos que trabajar con pareja y entonces resolvemos con una tercera persona, ¿no? Lo que decía, el tercero nos ayuda a resolver ese tema no resuelto que tengo con mi padre. Es que, ¿sabes qué? Los temas no resueltos en pareja comienzan de temas no resueltos con uno mismo. Exacto, sí, 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 sí. Me siento afortunado de haber comenzado esa relación después de haber resuelto ciertos temas conmigo mismo que partían del tema de yo puedo, yo soy feliz con pareja, sin pareja, mi felicidad no depende de otras personas ni de otras circunstancias, mi felicidad y mi tranquilidad soy yo mismo. Entonces, una vez que se entiende eso, a la pareja se le da el valor de, de, ok, no eres el objeto de mi felicidad, ¿no? Eres el objeto de sentirme complementado, de sentir, de sentir ese plus, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me sentía a gusto, me sentía satisfecho de estar con esa, con esa pareja, estar en esa relación, porque no había ninguna obligación, no me sentía obligado. Claro, y hay una frase con la que quiero empezar a cerrar que me gustó mucho, que dice que si tú tienes un socio, si tú tienes algún cercano que sea infiel, es preferible no tener relaciones, este, relaciones formales con esa persona, porque te va a ser infiel, ¿no? O sea, si tú tienes alguna relación con un socio infiel, te va a ser infiel, porque lo que tiene no le es suficiente, y porque no le va a llenar, y porque no te va a ser claro, entonces, puedes siempre elegir una tercera parte, una tercera cosa más, un, un, un algo más, y me parece interesante, o sea, porque al final de cuentas, como dices, sí tiene que ver totalmente para, con, con la persona, y que, y que recordándole a la gente que si en algún momento fuiste engañado, fuiste, este, utilizado, no es una cuestión que dependiera precisamente de ti, ¿no? Sí hay factores de comunicación y demás, pero al final de cuentas, no, no fue un factor que dependa absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, alguna frase con la que quieran terminar, algo que le quieran decir a nuestro público. Bueno, yo, este, Berghelinger dice que las parejas deben de dar igual, porque si hay una que descompensa a la otra, ya sea por dar, si da de más, y la otra pareja no da igual, se puede ir, y si no da, también, entonces, siempre hay que tener como un, un a la par. Claro. Con eso cierro. Gracias, José. Pues, lo que, de la manera en que yo cerraría, no será con una, con una frase, con, o citando a alguien, yo lo podría decir desde mi experiencia, que, primero, eh, tenga, tenga a cada uno un tiempo solo, para que aprenda a ser feliz con uno mismo, para, para que aprenda a sentirse satisfecho con uno mismo, para, para, para que la otra persona, para que una, una futura pareja, no sea un poco de satisfacción o de insatisfacción, y que, por lo tanto, se justifique una, una infidelidad. Infidelidad. Claro. Sí, y, en caso de hacerlo, que asuman quiénes son. Claro. A tomar la responsabilidad absoluta de todo lo que pueda pasar. Así es. Así es. Bueno, este, un gustazo, este, Carlos, muchas gracias, Itzel, este, y bueno, con esto cerramos el programa, a toda la gente que nos ve, si en algún momento requieren, de los servicios de Carlos, Carlos como coach, muy buen coach, este, yo he estado trabajando con él en eventos masivos, de 200, 300, 500 personas, muy, muy buen coach, este, y, pues, para los, los proyectos que quieran desarrollar con él, con mucho gusto, si tú estás de acuerdo, Carlos, dejamos tus datos, tu teléfono, y, y que por ahí te, te contacten, y nosotros seguimos en Softly Radio, si ustedes desean, eh, algún tipo de consulta, algún tipo de asesoría, con mucho gusto los, los atendemos, estén pendientes de todas las conferencias que vamos a empezar a dar, estas conferencias tienen un costo mínimo, pero es de, este, son limitadas, son para, para pocas personas, entonces, aparte en su lugar, y, pues, bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias, Itzel, gracias, Carlos, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, Softly Radio, emisora de conciencia, gracias a ti,